La alma de marinero Pero el flamenco en mi vida La causa de mi deseo La alma de marinero La alma de marinero La alma de marinero La alma de marinero Porque me gusta mi oír La campana de marinero Que cuando me lo podía dormir La campana de marinero Que cuando me lo podía dormir La campana de marinero La campana de marinero La campana de marinero La campana de marinero